Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén todas muy bien. Y pues hoy les traigo este video o este pequeño tutorial de cómo poner los videos favoritos visibles. Pues si chicas me han estado preguntando esto y pues últimamente YouTube ha estado teniendo muchos cambios y uno de ellos es de que ya no es tan fácil como antes tener tus videos favoritos visibles. Entonces, ahora es más show porque tienes que configurar y ponerle y agregar. Entonces, muchas chicas me han estado preguntando y es importante para todas aquellas que les gusta participar en sorteos como las que hacemos sorteos porque sí a veces es un problema de que es que no la tienes visible, es que yo lo puse con favoritos pero yo no lo veo. Entonces, sí para evitarse un problema hay que saber esto. Y más cuando yo, pues ya próximamente ya va a ser la resolución de mi sorteo. Entonces, para que todo sea legal y no haya de que es que pues no lo vi en favoritos, aunque lo hayas puesto pues no lo vi pues para que sea justo para todas. Entonces, pues quiero compartirlo con ustedes. Espero que les guste y que les sea de ayuda. Y antes de comenzar, quiero pedirles una disculpa por esta voz. Como muchos de ustedes saben, tengo laringitis, entonces no puedo forzar tanto la voz. Todavía me duele un poquito. Ya estoy mejor, pero sí no puedo hablar tanto. Entonces, trataré de hacer este video lo mejor posible y un poquito rápido. Y bueno, pues voy a comenzar para que no sea muy largo. Y bueno, pues primero que nada nos vamos a ir a nuestro canal. Como verán, yo estoy en el de TrauroSwap. Y como pueden ver aquí, nada más viene una opción que es explorar videos. Aquí te vienen pues videos subidos, el feed y pues los comentarios que te hacen a tu canal. Yo en mi feed, lo único que tengo son los videos que he estado subiendo. No muestra otras actividades. Como muchos de ustedes saben, y si no saben, pues les voy a dar un... Les voy a explicar un poco qué es. Es cuando, por decir, alguien entra a tu canal de YouTube. Pues vean todas las actividades que has estado haciendo. Por decir, cuando te suscribes a un canal nuevo. O cuando le das me gusta a un video. O cuando lo comentas. O cuando lo pones en favoritos. O cuando tú subes un video, si es que haces videos. Entonces para eso es el feed. Para que la gente pues también pueda ver los canales que te gustan. O los que te has suscrito. Y pues ellos también los conozcan. Y pues es importante que lo tengas también puesto. Cuando participas en sorteos. Porque por decir, si la chava que hizo el sorteo. No te encuentra o no encuentra los videos favoritos visibles. Pues ella tal vez se puede guiar en los feeds. Para ver si te suscribiste a tu canal. Y comentaste y lo agregaste a favorito. Entonces pues les voy a enseñar cómo agregarlo. Porque una chica los tiene y otra no. Y bueno. Primer que nada nos vamos a ir a configuración del canal. Hay tres pestañitas. Y nos vamos a ir a la última que dice pestañas. Aquí donde dice feed. Donde dice actividad que vas a compartir. Aquí tú vas a indicar o seleccionar las opciones que quieres que la gente vea. Cuando entran a tu canal. Puedes ir a indicar que me gusta un video. Comentar un video. Marcar un video como favoritos. O suscribirse a un canal. Yo por lo general tengo los cuatro puestos. Para que vean todas mis actividades. Pero si tú dices no sabes que nada más quiero videos favoritos. Y suscribirse a un canal. Bueno pues nada más seleccionas esos dos. Ahí es cada quien las opciones que quiere la persona. Es muy sus gustos. Pero yo sí prefiero poner los cuatro. Ya que los tengo seleccionados. Le doy en finalizar edición. Aquí chicas sí tienes que ponerle mucho. De refrescar la página. Porque no viene siempre la primera. Tienes que darle y darle y darle hasta que aparezca. Bueno aquí ya apareció. Aquí tengo por decir los que me han gustado. Los que me han suscrito. Los favoritos. Y bueno. Aquí ya está pues el feed. Para que vean tus actividades. Y ahora sí vamos con lo más importante que es. Para que vean tus favoritos visibles. Vamos a ir otra vez a configuración del canal. Y otra vez nos vamos a ir a pestañas. Aquí donde dice destacados. Los vamos a seleccionar. Y vienen tres vistas. Que es descripción general. Bloguero. Y todo. Estos vistas son los que van. Va. La forma en que van a ver tu canal. Este. Como van a ver todo acomodado. Y pues yo chicas. En lo personal les recomiendo que pongan. O todo. O bloguero. Porque creo que es más fácil de manejar. Descripción general. Yo en lo personal me hago. Ahí. Me. Me confundo toda. Entonces pues. Primero vamos a ir con bloguero. Le voy a dar en finalizar edición. Y pues ya vienen dos pestañitas. Otra pestañita más. Que es destacados. Aquí como verán. Pues ya viene. Este. Aquí. Si haces videos. Pues aquí vienen tus videos. En los que subes. Todo. Y en la parte derecha. De la. De tu canal. Viene tu información. Y viene esta. Ventanita azul. Que dice. Añadir. Lista de reproducción. Ahí le vas a dar. En esta parte de aquí. Pues vas a poner. Un nombre. Por decir. Mis. Es decir. No sé. Videos. Favoritos. Y. Te vas aquí. Donde dice. Seleccionar la lista de reproducción. Que quieras añadir. Nada más le das para abajo. En la flechita. Y te vienen dos opciones. Que es. Videos subidos. O videos favoritos. Vas a seleccionar. Videos favoritos. Y le vas a. A poner en. Añadir seleccionadas. Ya está aquí. Ya te los puso. Y le vas a dar a aplicar. Y como verás. Aquí vienen tus. Videos favoritos. O los que vayas agregando. Les voy a poner. Para que vean. Que. Que. Se agregan. Los favoritos. Que les me gustan. Por decir. Este. Nada más le doy. En añadir favoritos. Me regreso a mi canal. Y aquí están. Todos los videos. Que les di como favoritos. Los voy a. A seleccionar. Y aquí están. Vean. Aquí están. Y aquí están. Me regreso a mi canal. Y les voy a enseñar. En el canal de. Rose Diary. Para que vean. Que sí están visibles. Como verán. Aquí está. Rose Diary. Primero apareció. El feed. Ahorita lo vamos a cambiar. Para que. Aparezca primero. Los de destacados. Los de los videos favoritos. Los de los videos favoritos. Y pues ya están aquí. La verdad. Es fácil. No está muy complicado. Y bueno. Ahora sí. Vamos para que. Destacado sea la primera. La primera cosa que vean. Al entrar a tu canal. Le voy a dar en configuración del canal. Le voy a dar en pestañas. Aquí donde dice. Pestaña predeterminada. Lo selecciono. O le doy la flechita para abajo. Y le doy en pestañas de destacados. Nada más le doy en finalizar edición. Y ya esta primera página. Es la que va a mostrar. Les voy a enseñar. Vean. Ya es la primera que van a ver. Y aquí están sus favoritos. Ya si quieren. Por decir también el de. La otra opción. O la otra vista. Que es. Nada más la seleccionan. Le das finalizar edición. Y aquí están tus favoritos. Si no sabes cómo ponerlos. Te voy a enseñar. Para que cheques. Y bueno. Pues aquí está. Te viene también esta ventanita. Ya no está en esta parte de aquí. Está abajo del video este. Del video principal de tu canal. Nada más le seleccionas. Igual. Le pones un video. Dio un nombre. Perdón. Este también. Le das para abajo. Le das en videos favoritos. Le das a añadir. Luego le das a aplicar. Y ya vienen aquí. Tus videos favoritos. Entonces chicas. Pues eso. Así es como. Yo pongo mis videos en favoritos. Y como se ponen. Y pues espero que les haya gustado. Espero que con esta voz. Me haya dado a entender. Porque si estuve batallando un poquito. Pero pues. Espero que si les haya servido. Y pues esto sería todo. Cualquier duda. Comentario. Sugerencia. Pues me lo comentan acá abajo. Sobre esto de agregar videos a favoritos. Si les quedó alguna duda. Y pues. Muchas gracias chicas. Por verme. Por apoyarme. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.